Jennifer López cumple 49 años de edad, foto, AFP parece que el tiempo no pasa por Jennifer López, la cantante cumple 49 años y parece que tiene 30. Ella nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, es de origen puertorriqueño y desde pequeña ya apuntaba a ser una diva. JLó no se cansa de presumir en Instagram que posee una figura de infarto, misma que ejercita todos los días en el gimnasio y una reciente fotografía publicada en su red social es la prueba de lo sexy que luce la cantante. Foto, Instagram Stories at JLowenla Imagine LSA Encuentra en el gimnasio y con el hashtag. Lee también, el mini vestido rojo de Jennifer López que amarás con todas tus fuerzas, tengo que conseguirlo, ahora deja que la diversión comience, escribió Jennifer junto a la imagen, la cual ya tiene más de 3 millones de, me gusta. La diva del Bronx se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera profesional, pues sus temas musicales, dinero, y, el anillo, han sido todo un éxito. Lee también, conoce el truco con el que Jennifer López se quita la grasa del abdomen en el terreno amoroso y en se ve más feliz que nunca junto a su novio Alex Rodríguez, e incluso hace unas horas publicó una fotografía con su hija M y las hijas de él en la playa. Foto, Instagram Stories arroba yo el año pasado, Jennifer celebró su cumpleaños en Miami Beach, y se espera que este día celebre con una gran fiesta a la que asistirán varias celebridades, y hay que esperar a ver la gran sorpresa que seguramente le tiene preparada su novio. ¡Gracias!